Sin vos En el lugar que vos ya sabes Sin vos no puedo ser Más que un montón de nada Y nada es demasiado poco Y no me alcanza por hacer Rápido, vení para acá No me oís, mujer, que te estoy amando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Así no lo puedo creer Tengo el alma congelada Siempre presintiéndote Mientras fumo y tomo café Sin vos no puedo ser Más que un montón de nada Y nada, que son ruinas Que me aplastan Rápido, vení para acá No me oís, mujer, que te estoy amando No aguanto un minuto más Estoy esperándote No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Rápido, vení para acá No me oís, mujer, que te estoy amando No aguanto un minuto más Estoy esperándote Esperando, estoy esperándote Esperando, no aguanto un minuto más Y esperando, estoy esperándote No aguanto un minuto más